Tengo memoria de teflón, nada se me pega, no logro memorizar. Vamos a hablar de este órgano tan importante que es nuestro cerebro y que es nuestra comunicación interna con Dios y con nosotros mismos. Queridos amigos, vamos a hablar de la memoria. Vean qué interesante. Primero vamos a describir que la memoria es la capacidad mental que posibilita a un sujeto a registrar, conservar y evocar experiencias. Estas experiencias pueden ser ideas, pueden ser imágenes, pueden ser acontecimientos, pueden ser sentimientos. La memoria constituye lo que somos individualmente cada uno de nosotros. La memoria puede ser sensorial, es decir, relacionada con los sentidos, puede ser visual o auditiva. Hay gente que dice yo soy más visual, yo soy más auditivo. Bueno, en realidad vamos a hablar un poco acerca de esto, porque siempre es más importante enfocarnos en nuestras propias fortalezas, pero no dejar de lado la otra parte. Es decir, el que es muy visual tiene también que aprender a ser auditivo. Son breves y pueden durar más o menos uno o dos segundos este tipo de memoria. La memoria inmediata es la memoria de menos de un minuto, como cuando le dicen a uno, observe este cuadro, después le preguntan de qué color era la casa. O había un cuadro en el fondo, era un hombre o era una mujer. Entonces este tipo de observaciones es lo que llamamos memoria inmediata. Cuando un paciente llega a consulta y tiene problemas de memoria, yo le digo, vea, le voy a decir tres palabras. Empiezo la consulta. La palabra uno va a ser perro, la palabra dos va a ser lápiz, la palabra tres va a ser zacate. Ninguna de las tres palabras tienen que guardar relación para probar la capacidad de memoria inmediata de la persona. La memoria reciente es cuando hemos hablado qué comí ayer o dónde estuve la semana pasada. Y la memoria remota, que es la más difícil de distorsionarse, es la memoria que está reservada en lo interno de nosotros. ¿Quién fue mi maestra de escuela? ¿Qué pasó cuando estaba pequeño? ¿Qué sucedió en aquel momento triste? ¿O qué pasó cuando tuve este accidente de tránsito hace mucho tiempo? Etcétera. Hay estudios bastante interesantes. Hay un psicólogo alemán llamado Herman, que él decía, o de acuerdo a sus investigaciones, la memoria tiene que ver con la repetición. Él decía, hay que repetir y repetir. Y hacía un ejercicio con sílabas. B-A-T-C-I-T-E-H-E-T, por ejemplo. Entonces, él decía que la memoria fundamentalmente tenía que ver con la repetición de las palabras. Más adelante, hubo otro investigador llamado Frederick, que estudió la memoria utilizando historias y los esquemas. Y entonces él se dio cuenta que en realidad la memoria son esquemas mentales que constituyen todo lo que tiene que ver con imágenes, recuerdos, no propiamente repetir una frase constantemente. Este libro de George Miller nos explica la magia del número 7. Y él decía que todas las personas tienen una capacidad de recordar 7 cosas. Dos más, dos menos, pero esa es la capacidad que tienen todas las personas. Entonces, como que no nos pasamos de ese número 7, no logramos trascender de ese número 7 en la memoria a corto plazo. Ya antiguamente Aristóteles decía que los recuerdos son espíritus que viajaban hasta el corazón. Y esa era la forma en que él interpretaba la memoria. ¿Ven cómo se ha ido evolucionando? Quiero hablarles de mitos, cosas que no son ciertas. Ah, bueno, antes de eso, actualmente sabemos que además de la corteza están implicadas en la memoria otras zonas cerebrales, como el sistema límbico, que es el sistema de recompensa. Por ejemplo, en los animales inferiores usted les da una galleta porque hicieron algo bueno y él relaciona que hago esto y me dan una galleta, el sistema de recompensa. Igual lo hacemos con los hijos. Bueno, se portó bien, le voy a dar tal cosa. Entonces, ese sistema límbico tiene mucho que ver con la memoria. Se ha comprobado que el hemisferio derecho procesa la información visual y el izquierdo la verbal. Y que la capacidad para recordar imágenes es mayor que la de retener palabras. Lo que les decía, es falso decir que yo soy más auditivo que visual. Todos somos más visuales. Ese es un mito que tenemos que corregir. Bien, hay un caso muy interesante. En un libro que se llama El nacimiento de la nueva era en la ciencia de la mente. Hay un personaje llamado H.M. Tenía nueve años, fue atropellado por una bicicleta y comenzó a tener convulsiones. Entonces, los médicos de su época estirparon parte de su lóbulo frontal. Vamos a ver. Estirpar lóbulo en ambos hemisferios cerebrales. Ok. El lóbulo temporal, perdón. Y en este procedimiento quirúrgico se logró eliminar sus epilepsias, sus ataques de epilepsia. Sin embargo, su memoria se perdió en forma total. Perdió la capacidad para recordar. Después de la operación, él pudo ser una persona inteligente, bondadosa, amable, pero los recuerdos quedaron completamente borrados. Entonces, el primer mito que hay que decir es que la memoria no es una cosa, no es un órgano que podamos estudiar y decir aquí está ubicada la memoria. Como ya vimos, hay varias cortezas del cerebro relacionadas con la memoria. Segundo mito, la memoria es un almacén que guarda los recuerdos. No es cierto, porque la memoria no es perfecta. Puede ser que las cosas sucedieron de una forma y usted las recuerda de otra. Muchos se han puesto a pensar, por ejemplo, cuando se tiraban de una maca y sentían que esa maca era enorme y resulta que no era tan enorme como le evocaba su cerebro, era como usted lo percibía. Entonces, la memoria tiene que ver con lo que uno percibe y no es un almacén que sea completamente perfecto. Yo tengo mala memoria. No es cierto. Puede ser que haya una capacidad individual para tener más capacidad para recordar, pero nadie nace con mala memoria. Tenemos que ejercitarla, igual que se ejercita un músculo. La persona que estudia aprende a tener una memoria mucho más desarrollada. Los recuerdos se basan en la percepción y en la experiencia. Y esto es muy importante. Siempre que recuperamos un recuerdo, éste sufre algún cambio. Nuestra personalidad lo puede modificar de manera que sea un recuerdo menos doloroso, por ejemplo. Finalmente, existe una memoria fotográfica. ¿Qué dicen ustedes? No es cierto. Yo mismo, les soy sincero, pensaba tener una memoria fotográfica. Recuerdo cuando nos reuníamos los compañeros cuando estudiaba medicina y empezábamos a discutir antes del examen tal pregunta y se nos preguntan tal cosa. Y una vez hicieron una pregunta y yo contesté de una manera y los otros tres contestaron de otra. Y yo dije, es que estoy seguro que es así. Y entonces les dije, vean, busquen la página 73, el párrafo de abajo. Y abrieron la página y se encontraron lo que yo había dicho. Pero bueno, yo marcaba mis libros y entonces memorizaba la página. Memorizaba el número de páginas y dónde estaba la página marcada porque era muy visual. Pero en realidad no existe una cámara fotográfica, sino que la imagen visual es mucho más fuerte. Por eso es muy importante tratar de fortalecer la parte visual. ¿La memoria se deteriora con la edad? Sí y no. No es lo único. Lo que más deteriora la memoria es la pereza mental y la depresión. ¿Qué pereza pensar? Porque hoy en día no queremos memorizar números de teléfono porque ya está en el celular. No queremos hacer cuentas porque puedo hacer la cuenta desde el celular. Y hace un sinnúmero de cosas. Mucha gente no se sabe muchos datos que debería de saberse o datos de sus familiares porque todo lo tiene almacenado. Y esta situación ha inducido a una pérdida de la capacidad del ser humano. Muy importante tomar en cuenta ese aspecto. No me puedo extender. Guardar muchos datos trastorna la mente. No es cierto. Nuestro cerebro tiene una capacidad ilimitada de almacenamiento. Es más, se cree que entre más se almacena, más capacidad se adquiere. Nunca dejen el hábito de leer, escuchar música, meditar. Así que el cerebro se expanda. Recuerden que una de las cosas que expande más la mente es el estudio de la Biblia. Eso lo sabemos nosotros. La gente solo utiliza el 10% de su capacidad total. Eso nunca se ha demostrado. Es una afirmación. Sin embargo, no hay estudios que puedan demostrar eso. El cerebro tiene una capacidad sencillamente ilimitada. Demencia tipo Alzheimer, demencia senil. Quiero que observen esta imagen tan bonita. Donde la enfermedad tipo Alzheimer, la corteza cerebral reduce su tamaño. Esto es una enfermedad física y estructural del cerebro. La corteza se reduce de tamaño y el paciente pierde capacidades. Hay pacientes que pierden la capacidad de comer porque se les olvida masticar. Y esto es por el Alzheimer. En la demencia senil, la estructura cerebral está completa. Simplemente hay que ejercitar y quitar la pereza de pensar. Consumo de semillas, especialmente nueces y almendras, son fundamentales. Coman semillas. Preparen semillas. Nosotros en la clínica preparamos nueve semillas mixtas. Se los damos a los pacientes. Ustedes pueden prepararlo en su casa. Consuman semillas. La semilla fortalece muchísimo la memoria. El aguacate. Nuestro cuerpo ocupa grasa. La grasa vegetal es fundamental para que funcione bien. El aceite de oliva extra virgen, fundamental. Hace que el cerebro funcione de una manera más armoniosa. Hay plantas como el gingobiloba que oxigenan el cerebro. La hierba de San Juan en resonancia magnética le da un color muy lindo al cerebro. Esto tiene que ver con la oxigenación y la nutrición cerebral. Y finalmente el aceite de linaza fundamental para que el cerebro funcione adecuadamente. Queridos amigos y hermanos, eso es lo que quería compartirles. Ojalá lo podamos poner en práctica. La mejor forma de recuperar la memoria es estudiar la Biblia. Repasar, meditar, reflexionar. Hacer que nuestros conceptos de lo que leímos incursionen a nuestra mente, a nuestro modo de ver las cosas. Y eso fortalece nuestra mente. Que Dios les bendiga. Conservar una buena memoria es fundamental. No solamente para las actividades cotidianas, sino también para las espirituales, ya que nos permiten recordar frecuentemente las promesas de Dios y cómo Él nos ha guiado hasta aquí. Él ha sido fiel con nosotros. Sus promesas son fieles y verdaderas. Y muy pronto lo veremos regresando por los que creen y esperan en Él. Yo quiero estar allí. ¿Verdad que tú también? Bendiciones y hasta una nueva oportunidad.